¿Qué será de la vidita? Ya tenía que llegar Se habrá cortado sus gotitas Se habrá sentado a llorar Tarde salido, de noche llegado La vidita se ha enojado Mentiras te habrán contado Mentiras te habrán contado La vidita se ha enojado Tarde salido, de noche llegado Oiga, mocito de hoja Combide mi hojita y coca Si no tiene la hoja y coca La dulzura de tu boca Tarde salido, de noche llegado Arbolito de la playa No llorís agua rosada Lloraréis cuando me muera Sangre viva y colorada Tarde salido, de noche llegado Rana, que rana, que rana Chupemos hasta mañana Chupemos hasta mañana Hasta acabar la semana Tarde salido, de noche llegado 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 Tarde salido, de noche llegado